Saludos, pues acá seguimos con esta serie de videos random. Ahora revisando estos juegos de PlayStation Vita, los juegos más caros de la colección, he dejado pasar por ejemplo Nintendo Switch, dejé pasar también PlayStation 4, por la razón que ya había explicado cuando Nintendo Switch que estos juegos están todavía a un precio bastante cambiante. Entonces lo que voy a hacer con estos, cuando acabe con todas las otras consolas, las tres consolas actuales que en este caso son PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, lo que voy a hacer es me voy a ir a los juegos más baratos de esa colección y desde ahí vamos a arrancar para darle ahora a los juegos más baratos que tengo de mi colección que tengo muchísimos muy baratos. Pero bueno, en fin, hablemos de los más caros en esta ocasión de PlayStation Vita, una consola que a mí me gusta mucho y que creo que fue poco valorada y que afortunadamente obtuve a un precio bastante decoroso. Pero bueno, estos son los tres más caros que tengo en mi colección, que tampoco es muy amplia y ahora es cada vez más difícil conseguir juegos de esa consola. Pero bueno, hablemos precios exactamente. Primero, este que es Uncharted Golden Abyss, obviamente para PlayStation Vita, que está evaluado en Pre-Charting a $17.90, como lo tengo en la versión que lo tengo, que me faltan manuales. No sé, la verdad, si venga en manuales, lo compré usado y solamente venía la caja y la tarjetita. Y si no me han vendido a dólares, en México este videojuego está caro. Bueno, se ha ido valvando, bastante interesante, pero nuevo. Está entre los $600 y los $900 pesos cerrado, nuevecito, y abierto está en los $400 pesos. Más o menos es el precio que lo están vendiendo en... bueno, más bien que está evaluado en Pre-Charting. Aunque por ahí la pura tarjeta está hasta $300 pesos. Entonces $100 pesos más por la caja, valdría la pena. Y pues este es un buen juego, no tan bueno como los otros, pero ya hablaremos de ello después. Después le siguen esta colección de Metal Gear, la Metal Gear HD Collection, que incluye Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3, Snake Eater, Sons of Liberty y Snake Eater. Esto cuesta $21 dólares, está evaluado en $21 dólares en la condición que lo tengo, que es bastante buena y completito el juego. Y en México este videojuego, así como lo tengo yo, está nuevo en $700 pesos aproximadamente y abierto entre los $450 y los $550 pesos. Entonces es un poquito más caro que este en México y nuevo también, obviamente, pues si alguien se lo gusta nuevo, pues adelante. Y por último, el último juego que tengo de mi colección de los juegos más caros de... de... ¿cómo se dice? De esta consola, de PlayStation Vita, es este Gravity Rush, que está cerrado. Está cerrado, que sí lo pienso abrir, pero fíjense, todavía conserva las etiquetas. Ya les dije que a mí me gusta conservar las etiquetas, que está cerrado. Lo tengo en una bolsa, que es una bolsa, pues para proteger la envoltura, pero aquí pueden notar que está todavía traigo en la parte del importador y demás. Lo compré, miren, $499 pesos, rebajado al 50% en Liverpool, acá en México, o sea, hace aproximadamente $250 pesos. Y está evaluado así, nuevo, en $32 dólares, como en la versión que lo tengo yo, $32 dólares. Y en México, en Mercado Libre, para ser exacto, está en $550 pesos, pero abierto. No lo encontré en un precio cerrado, porque por ahí aparece $900 pesos, pero no precisa si es abierto o cerrado. De hecho, no encontré ninguno que me precisara en estado de nuevo. Y abiertos, más o menos $550, $700 pesos. La verdad es que es un juego muy buscado por muchos coleccionistas, porque es un muy buen juego Gravity Rush. Muy recomendable. Yo jugué el de PlayStation 4, el 2. Este, la verdad es que en Vita, obviamente no lo he jugado, pero hay muy buenas críticas de este videojuego. Entonces, más o menos, para hablar de los precios mexicanos, ya dejando de lado los precios gringos, o los precios americanos, $400 pesos, $500 pesos y $700 pesos aproximadamente estos videojuegos. Entonces, estos son los tres juegos más caros que tengo en mi colección de PlayStation Vita. Muchas gracias por haber visto este video, nos escuchamos en el próximo y adiós.